Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a la crítica con spoilers de Resident Evil el capítulo final. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a la crítica con spoilers de Resident Evil el capítulo final. A pesar de que lo pone el título, y lo he dicho ya dos veces en el vídeo, quiero aclarar que este vídeo contiene spoilers que revelan argumentos y tramas, y revelan de todo, de la película Resident Evil el capítulo final, sexta y última entrega de la saga. Así que si acaso no quieres saber nada y a lo mejor, yo que sé, has entrado en el vídeo por si acaso, páralo, tienes una crítica en el canal sin spoilers. Vale, vamos a comenzar ahora, a partir de ahora, spoilers. Nos encontramos con la sexta y última entrega de la saga que nació hace 14 años, no, hace 15 años, de Resident Evil. Nos encontramos con un principio de la historia en el cual nos comunican el verdadero origen del virus T. En esta ocasión, parte del virus T, del origen, nos lo contaron a partir de la segunda película, en la cual el doctor Ashford, gracias al virus T, consiguió ayudar a su hija Andar, Angela Ashford, y por ello supuestamente creó el virus T. A lo mejor era uno de los que lo utilizó. En realidad nos han contado que él no creó el virus T. Uno de los presidentes de Umbrella fue quien creó realmente el virus T, ya que su hija tiene una enfermedad con la cual, con muy poca edad, iba a tener prácticamente la misma piel, iba a ser igual de anciana de piel que una mujer de 90 años, y gracias al virus T consiguió frenar, por una parte, lo que era la enfermedad que tenía su hija Andar, Umbrella, intentó empezar a comercializarlo, y cerca, en una atracción turística, salió el primer zombie y consiguieron frenarlo. El creador intentó decirle a Umbrella que no podían seguir con lo que estaba pasando, pero finalmente Wesker y el doctor Isaacs consiguieron asesinarle, y el doctor Isaacs se hizo cargo de la niña, de la niña en esta ocasión, que su padre había recreado tanto de voz como de imagen, para nunca olvidarla, y se convirtió en la imagen y voz de la Reina Roja, que fue el guardián, no solamente de la colmena de la primera película, sino también, en esta ocasión, de la Corporación Umbrella. ¿Qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos a Alice despertando en Washington, nos encontramos despertando en Washington, después de lo que le ocurrió en la quinta película, no nos cuentan exactamente qué ha ocurrido en Washington, pero está completamente destrozada, completamente desbastada, y allí se encuentra en un almacén con la Reina Roja. La Reina Roja le dice que quiere ayudar a Alice, que solamente quedan 48 horas para que las últimas 4.000 y pico personas que hay en el mundo mueran. Bueno, la Umbrella supuestamente acabará con ellos, que ya sabe dónde están. La única esperanza para Alice y para la humanidad, por supuesto, es llegar a la colmena y conseguir un antivirus aéreo. Supuestamente, Umbrella creó un antivirus aéreo, con el cual todo aquel que esté con el virus T, morirá. Por decirlo así, la humanidad podría volver a empezar otra vez de cero. Alice se dirige a la Corporación Umbrella, le iba a decir a Raccoon City junto con la colmena, y por el camino se encuentra con el Dr. Isaacs, que resulta que no lo había matado en la tercera película. El de la tercera película era un clon. Ahí ha sido cuando me ha empezado un poquito a descuadrar más aún las cosas después de lo que os he contado al principio de la creación del virus T. Pero bueno, continuamos. Grandes escenas de acción, una escena de acción con el Dr. Isaacs increíble, y Alice por fin llega a Raccoon City, allí que se va a encontrar con un grupo de supervivientes, entre los cuales se encuentra Claire. ¿Cómo? ¿Qué pasó con Claire? Eso nos lo preguntábamos todos. Después del final de la cuarta película y que no apareciese en la quinta, nos preguntábamos dónde estaba Claire. Claire fue capturada en Arcadia y fue trasladada junto con otros supervivientes a Raccoon City y ella consiguió huir. ¿Dónde está su hermano? No nos lo cuentan. En un principio iba a aparecer Chris Redfield, pero tampoco nos lo cuentan. Tampoco nos han contado en Washington en que ha pasado con Leon, Ada o Jill Valentine. En realidad lo que nos cuentan un poco en ese momento fue que Wesker traicionó a Alice, que todo era una trampa lo de Washington, y que lo que quería en realidad era acabar con todo, con la última esperanza que había de la humanidad. Nos lo cuentan un poquito así por así, pero yo creo que hay muchos personajes principales que los han pasado por alto en el final de la saga y podían haber vuelto todos luchando y hubiese sido más bestial. Bueno, después de un ataque del doctor Isaacs que consigue escapar, los supervivientes van hacia la colmena. Gracias a un agujero enorme que hay, consiguen entrar en la colmena. Algunos de ellos mueren, unas escenas de acción muy buenas, momentos muy emotivos y finalmente la reina roja le dice que hay un traidor entre ellos y que tiene que conseguir el virus, el antivirus. Bueno, nos encontramos con que bajan a la colmena. La colmena, lo poco que vemos de la colmena es completamente distinto a lo que vimos en la primera película. No os esperéis ver la colmena de la primera película un poco para volver a los inicios porque no os lo vais a encontrar. Solamente nos encontramos la sala de los rayos y la mesa donde estaba Kaplan en la primera película es lo poquito que nos encontramos. Nos encontramos en esta ocasión que tienen que bajar a Se Dispersa y tienen que bajar a Alice junto con el novio de Claire. Tienen que bajar al nivel más subterráneo para poder en este caso conseguir el antivirus aéreo después de que Alice ha luchado con un montón de monstruos y demás. Y nos encontramos con que está toda la corporación Umbrella como congelada esperando algo. Esperando algo. ¿Qué nos lo cuentan? ¿Qué es lo que nos cuentan? Algo bastante raro después de todas las películas. Nos cuentan que el virus T no fue liberado accidentalmente. Umbrella lo hizo a posta para crear una especie de exterminio a todo lo que había en el planeta según la Biblia y por eso todos los supervivientes de Umbrella todos los jefes, ricos y demás sobrevivirían y volverían a reprobar el planeta. Vale. Verdaderamente creo que ahí ya se les ha ido un poquito la historia. Vale. Puesto que si verdaderamente Umbrella lo hubiese planeado no hubiese evacuado a los grandes mentes de Umbrella de Raccoon City de golpe y porrazo. Si lo tenía planeado lo hubiesen organizado todo muy bien. Entre otras muchas cosas. Eso ya me ha empezado a descuadrar un poco la historia. ¿Qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con una noticia muy fuerte nos encontramos con el verdadero y original Dr. Isaacs que era uno de los que estaba congelado nos encontramos con Wesker se desvela quien es el traidor que es el novio de Claire y van a matar a Alice y a Claire. ¿Qué es lo que nos cuentan? Algo muy fuerte porque Alice no se acuerda de nada porque Alice en realidad es un clon. Sí. Alice es un clon. ¿De quién? De aquella niña que hemos hablado al principio de la crítica que tenía esa enfermedad y es un clon a partir de ella. Y nos encontramos con la niña que está en una silla de ruedas que es una de las accionistas de Umbrella que es básicamente la interpretada Milla Jovovich como anciana. Que luego nos encontramos con una fuerte noticia que Alice es un clon. Yo no me lo esperaba para nada que fuese un clon puesto que lucha por la humanidad y en realidad no es humana de verdad. Esto explica un poco pues por qué el virus se asemejaba a su cuerpo es decir nos explica muchísimas cosas de por qué pasó muchas cosas por qué no se acuerda de nada y demás pues es básicamente por eso. Nos encontramos con los planes de Umbrella que lo revelan todo como os hemos contado y finalmente Alice consigue matar a... consigue escapar y la lucha final contra el doctor Isaacs en la sala de los rayos láser de la primera película como habíamos visto en el trailer. Una escena un poquito corta pero bueno intensa y finalmente cuando pensamos que Alice va a morir consigue el antivirus aéreo y sale a la superficie y cuando lo activa finalmente todos los muertos vivientes que hay enfrente de ella tal y como vimos en un spot que fue lanzado por Sony Pictures que analizamos aquí que os dije que eso yo creo que era el final de la película y acerte es el final de la película. Todos caen y Alice cae. ¿Qué es lo que pasó? Que en realidad cuando todos hemos pensado que Alice ha muerto en realidad no ha muerto simplemente se ha eliminado de su cuerpo el virus T porque como no había dominado su cuerpo como en los zombies por ejemplo solamente se ha eliminado la parte del virus T. Una excusa un poquito rara para intentar mantener el personaje de Alice con vida. ¿Qué es lo que pasa? Que el antivirus aéreo posiblemente tarde con el aire a años y años en llegar a todas las partes del mundo pero finalmente las colonias de supervivientes en el mundo han conseguido sobrevivir y también ha sobrevivido Claire. Wesker murió el doctor Isaacs murió muere la Alice verdadera todos mueren menos Alice. Nos encontramos con el final de la película en la cual Alice va a visitar todas las colonias que hay en el mundo y todavía hay muertos y criaturas vivientes porque tardará tiempo en que llegue a todo. Y así termina la película chicos. Os la he contado con pelos y señales. Me parece una buena película me parece entretenida me parece muy buena yo me esperaba a lo mejor otra cosa porque hay cosas que cuentan que no encajan no encajan en la historia que hemos visto en las anteriores películas hay muchísimas cosas que no cuadran sí que es verdad que normalmente los que hemos seguido una saga de cerca somos un poquito puntillosos con el plan de esto no cuadra esto sí esto no entonces sí que es verdad que yo pienso que han dado un giro tan fuerte a la historia de la última película para intentar cuadrarlo todo que a lo mejor esto si lo hubiese hecho esta historia en tres películas es decir que esta historia hubiese comenzado en la cuarta hubiese seguido en la quinta y en la sexta a lo mejor hubiese encajado un poquito más o si esta historia la hubiesen tenido planeada desde el principio está claro que esta no es la historia que tenían planeada desde el principio lo que no me podéis decir es por ejemplo que Alice es un clon que lo pusieron en la mansión cuando tiene recuerdo y que no tiene recuerdos de nada Alice en la primera película tiene recuerdos tiene recuerdos de cuando intentó vender el virus a la hermana de Matt que luego se convierte en némesis y esos recuerdos si los tiene entonces lo de que no tiene recuerdos porque es un clon vamos a dejarlo un poquito al lado porque hay cosas que no cuadran en ese tipo de cosas porque ahí si que se acuerda de todo luego hay una cosa de la película que no me ha cuadrado nada que es cuando están en la sala antes de los rayos láser hay una bolsa ahí con armas cuando están todos en la primera película encerrados en esa sala empiezan a decir en plan de me queda una bala y un cargador más no me quedan armas y en realidad había una bolsa ahí con armas eso es un fallo muy grande un fallo no muy grande un fallito fallito que hay que decir me ha parecido una película muy entretenida muy buena buen final para la saga aunque lo dejan ahí como os he contado con un pequeño final abierto pero yo me esperaba otra cosa yo me esperaba un final de otra forma que no cambiasen tantísimo la historia que resolvieran cosas como han resuelto pero que a lo mejor volviesen personajes tradicionales como por ejemplo Gilles Valentine he echado mucho de menos a Gilles Valentine en esta película muchísimo de menos porque fue un personaje clave yo creo en las en las películas y bueno básicamente ha sido mi crítica mi crítica con spoilers yo creo que ha sido la crítica la que me has comentado porque os he comentado prácticamente toda la película espero que no lo hayáis visto hasta aquí si no queréis saber todo pero bueno básicamente una muy buena película muy entretenida buen final para la saga pero podía haber sido de otra forma así que es verdad que después de tantos años es muy difícil cerrar una historia que has creado si en un principio no sabías que iba a terminar así en un principio cuando crearon la primera película no creo que esperaban este éxito y bueno lo han intentado yo creo cerrar dando un gira a la historia que es bueno no es lo que nos han contado pero bueno veremos en esta ocasión que pasa en un futuro creo que no va a haber más películas de Resident Evil puesto que es el capítulo final como mucho como mucho me espero dentro de unos años un reboot con otros personajes otra historia otros actores basado un poco más en los videojuegos así que bueno veremos en esta ocasión que nos depara el futuro pero así ha sido el final de la exitosa saga Resident Evil pues nada chicos espero que os haya gustado este video si es así dale a like si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este video y queréis volver a verlo play again y el próximo video que salga play again chao chicos y el próximo video